La princesa Kaguya ha decidido quedarse en el mundo ninja, la noche llega Kaguya se encuentra paseando por la aldea de la hoja, pero en ese momento es atacada por el líder de los ninjas renegados, atándola con un látigo que le roba toda la energía, en ese momento Saruto se encuentra cerca y encuentra un rastro que ha dejado Kaguya, utilizando su yoga en rastrea donde se puede encontrar la princesa Kaguya, Saruto va en busca a rescatar a Kaguya pero en su camino se encuentra con su mejor amigo Rai, quien lo va a acompañar, pero en ese momento Kaori se entera de lo que está sucediendo y también quiere ir a ayudar, pero Saruto le dice que puede ser un poco peligroso, es por eso que solo Saruto y Rai se dirigen a rescatar a Kaguya, la princesa Kaguya ha sido llevada como prisionera para quitarle todo su poder.